que tal amigos como están sean bienvenidos una vez más en esta ocasión les traigo este vídeo que yo creo que va a ser si no el último uno de los últimos de este año ya que el 2018 lo vamos a empezar con nuevos proyectos y con muchas ganas bueno les comento mucha gente me ha preguntado cómo desactivar el módulo inmovilizador cuando este ya no les funciona si por ejemplo en este carrito les voy a mostrar como pueden ver compañeros aquí es donde se inserta la llave digital de este auto sale cuando empieza a dar problemas como por ejemplo es este aquí pues le hicimos un puentecito porque una de las patitas pues ya no le funciona entonces cuando de plano la llave no entra no lo pueden desactivar ahorita les voy a decir porque está la poderosa aquí no lo pueden desactivar y pues tienen que mandar a traer un eléctrico y pues bueno yo creo que con este consejo que les voy a dar ustedes se lo van a ahorrar sale bueno lo que vamos a necesitar hacer es quitar nuestro tornillo de 10 milímetros con una matraca extensión van a necesitar también una llave de media para quitar los tornillos que están acá y este de aquí o una matraca con su dado de media verdad compañeros bueno porque les tengo aquí la laptop de uso rudo maximus pues por una razón muy simple este permítame un segundo ok ya estamos acá se las se las traigo aquí porque esta nos va a servir para poder diagnosticar pues cualquier auto prácticamente pero también el bocho no es la excepción les quiero mostrar algo al estar indagando me metí en este menú importados europeos volkswagen cartas de diagnóstico y vean que hay aquí compañeros que dice acá el manual completo del volkswagen sedán de inyección electrónica lo sorprendente es que nos podemos ayudar a hacer muchos diagnósticos porque vienen esquemas vienen diagramas viene mucha mucha información esta información viene en la laptop de uso rudo este manual viene en los discos duros de mi amigo rubén mariscal de tecnología compartida no creen que solamente viene aquí quiero que nos bajemos hasta acá aquí están los diagramas y los esquemas que yo estuve checando analizando y pues bueno lo que en alguna ocasión les platicamos los fusibles pero quiero que vean que este módulo también se encuentra aquí el módulo inmovilizador que está por aquí abajito déjenme se los se los encuentro ya lo encontramos compañeros vean la unidad de control para el inmovilizador tiene un nombre vamos a ampliarlo un poquito vamos a cerrar acá sí aquí nos vienen los colores de los cables es un diagrama que está manejando la agencia y aquí nos está mandando unidad de control para el inmovilizador que es el que vamos a checar tiene el nombre como j362 ese es el nombre de este módulo aquí este diagrama les va a servir para saber hacia dónde va este este módulo inmovilizador pues se va principalmente hacia nuestra bobina de ignición o transformador pero no les voy a hablar mucho de esto creo que ahí se ve mejor porque no lo vamos a reparar vamos a ver cómo inhabilitarlo porque porque si ustedes quieren conseguir lo nuevo ya no lo hay si ustedes solamente lo pueden conseguir de uso y pues a saber de qué condiciones se encuentra pero en una emergencia se puede inhabilitar entonces vamos a ver eso yo les quise mostrar esto que encontré en este disco también encontré dos manuales que vienen del volkswagen modelos muy antiguos desde el 70 al 74 y otro más que viene también aquí de verdad que está muy completa la información y como pudieron ver aquí en este disco duro se encuentra toda esta información compañeros total totalmente útil cada uno de estos extremadamente útil si este manual les va a ayudar de verdad para sus reparaciones compañeros sale y bueno vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para inhabilitar el módulo inmovilizador del volkswagen sedán compañeros sale bueno continuamos bueno compañeros continuamos ya desarmamos de este lado si solamente arrime esta pieza para poderles ilustrar este de aquí es el módulo inmovilizador del bocho si aquí lo pueden ver tuve que poner la computadora o digifant de este lado con el cuidado de no desconectar la manguera del MAF sale bueno aquí ustedes pueden ver de este lado que el foquito está parpadeando ya vieron bueno aquí no hay ahora sí que no hay truco como dicen lo único que ustedes van a hacer compañeros es desconectar este arnés esto es todo lo que van a hacer a ver sostémele por ahí jefote ya está y así como vamos quiero que vean que el foquito se ha apagado lo puedes arrancar para por favor ya no hay necesidad de meter la llavecita la llave digital vean lo van a arrancar viene va pueden escuchar que arrancó sin problemas sale cierre el switch pa ahora vamos a conectarlo y ahora y ahora arráncalo dándole marcha para nada más y ya no hay nada de ignición compañeros sale como pueden ver acá el inmovilizador se ha activado este módulo por alguna razón si alguien le metiera mano para echarlo a andar pues bueno puede inhabilitar la la bobina pero no va a inhabilitar la marcha en el diagrama que les enseñe de la laptop viene exactamente hacia dónde va repartido todo esto sale yo aquí ya sé para dónde van pero ustedes lo pueden checar si es que compran la información con mi amigo rubén mariscal verdad compañeros y bueno aprovecho también para comentarles ahorita me voy a dar a la tarea de armar está abierto el motor no abrenmelo por favor vamos a pasar a la parte de atrás del motor porque les quiero comentar compañeros hice un review completo más o menos completo les digo más o menos porque de cómo usar o qué es lo que contiene nuestra laptop máximos de uso rudo sale el review completo ya saben que lo van a ver con mi buen amigo Felipe de Abreu pero estoy tocando temas que él no tocó entonces al término de este vídeo va a continuar el review que les hice por dentro del equipo por fuera de las bondades que tiene de las funciones etcétera véanlo al término de este vídeo Omar que estamos haciendo aquí pues muy fácil compañeros mucha gente me ha pedido que les haga un vídeo de cómo diagnosticar esta bobina existen muchas formas pero la más efectiva la van a ver conmigo la más efectiva que a mí me ha funcionado cómo diagnosticar que efectivamente el transformador ya no sirve o es cableado sale espérenlo no sé si se los vaya yo a poder hacer antes de este fin de año no tengo idea tengo muchas ocupaciones como muchos saben estoy en un periodo de capacitación por ustedes y para ustedes compañeros así que en ese sentido tenganme paciencia sale bueno yo les quería comentar esto también 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 en alguna ocasión me comentaron que cómo podríamos ponerle un corta corriente a nuestro bocho entonces ese vídeo se los voy a hacer de pues en dónde en dónde se puede agarrar uno para meterle un corta corriente a nuestro bocho aunque ya tengamos nuestro inmovilizador de agencia sale compañeros sería eso y también tengo otro vídeo pendiente con ustedes que créanme que lo voy a hacer pero tenganme paciencia sale bueno entonces pues yo creo que por el momento esto es todo compañeros yo espero que este pequeño tip más que un tutorial es un tip de qué hacer en caso de emergencia si este módulo inmovilizador por dentro lleva relevadores si entonces si esos relevadores internos se llegan a dañar pues su carro ya no va a funcionar su carro ya no va a trabajar entonces esta es una forma efectiva de no quedarse tirados verdad compañeros disculpen que el carro esta un poquito sucio no se ha tenido tiempo de de darle una limpiadita lo comento de una vez porque ya van a empezar los comentarios de ay esta resucio y que yo creo que lo importante es la información me han pedido que les haga un vídeo bueno no un vídeo sino que pues me pregunta mucha gente oye Omar como hago esto como hago aquello como eso bueno aquí esta este no he visto yo un vídeo en youtube del tema pero pues aquí esta la respuesta oye después de un rato de manejarlo así se me va a parar el coche no pasa nada no les pasa absolutamente nada sale compañeros bueno pues yo creo que ahora si me despido compañeros y quiero aprovechar para desearles un feliz año un feliz 2018 pasensela bien cumplen todas sus metas échenle ganas yo me despido les mando un gran saludo un fuerte abrazo y hasta la próxima en esta ocasión los traigo a mi oficina si compañeros así como lo oyen pues bueno en esta ocasión quiero mostrarles y hacerles un review de este equipo que fue el que adquirimos con nuestro buen amigo Rubén Mariscal de tecnología compartida aquí pueden ver esta chiquitina que es la que se va a encargar de ayudarme a estudiar entonces en esta pequeña no lo ven pero se los voy a mostrar aquí está el disco duro que me obsequio mi buen amigo Rubén Mariscal lo tengo puesto ahí porque no tengo espacio aquí verdad y detrás de la computadora pues tampoco hay mucho espacio porque hay mucho cablerío pero bueno a grandes rasgos a ver vamos a ver acompáñenme vamos a quitar el tripie de la cámara a ver veamos compañeros bueno pues yo quiero que vean ustedes porque tengo las tres computadoras prendidas pues muy sencillo primeramente les estoy mostrando aquí el nuevo integrante del canal como la pueden ver si aquí les quiero mostrar brevemente que es una pantalla táctil esta computadora Maximus una Toebook cuenta con una pantalla pues táctil afortunadamente tiene muchas ventajas no por ese lado podemos abrir aquí Word ya lo está abriendo y abrió muy rápido por cierto no me voy a enfocar mucho en esto este lapicito yo lo compre afortunadamente este pues es táctil y nos puede ayudar bastante a nuestro trabajo sale esto yo lo compre por separado compañeros pero bueno antes de irnos de lleno porque no solamente quiero mostrárselas aquí por fuera ustedes ya ya lo conocen este de hecho aquí en la en la parte superior les voy a dejar un link o una pestañita por si quieren ver con mi amigo Felipe de Abreu un review mucho más detallado de cómo es por fuera un poquito por dentro qué cositas tiene etcétera muchas muchas cosas que él tocó pero yo no quiero hacer este vídeo muy largo a raíz del vídeo que yo hice con mi amigo Rubén Mariscal sugieron algunas dudas tales como pues dónde trabaja el equipo en qué programas trabaja o no trabaja el equipo bueno por eso es que tengo prendidos los tres equipos dentro de un ratito más nos vamos a ir al interior de esta chiquitina de este nuevo integrante del canal para que ustedes vean qué es lo que contiene aquí como pueden ver pues yo ya tengo vamos a utilizar aquí yo aquí ya tengo abierto mi disco duro el disco duro que viene aquí adentro verdad porque don Rubén Mariscal nos dijo que viene un 30% más que en el disco duro se los voy a mostrar en un momento más porque viene un 30% más sale de entrada vamos a abrirlo aquí aquí ya también lo tenemos preparado lo tenemos listo quiero que vean el menú con el que cuenta el disco duro de 2 terabytes de tecnología compartida ya lo están viendo bueno ahora compárenlo con este menú sale aquí viene la diferencia lo que hace la diferencia no lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver en un momentito más cuando estemos dentro de la máquina checando así mismo qué procesador tiene qué memoria tiene para que ustedes vean las verdaderas bondades de este equipo verdad compañeros bueno pues sin más ni más vamos a comenzar bueno pues primeramente venimos aquí a mi computadora que es en la que yo trabajo comúnmente ya saben para todos ustedes haciendo asesorías mandando correos contestando mensajes etcétera etcétera editando videos y bueno pobrecita yo creo que se debe haber arrepentido de caer en mis manos aquí don rubén mariscal nos comentó que no trabaja con un sistema operativo activo con windows 10 como es este caso estamos de acuerdo compañeros esta trae windows 10 pues tiene lo tiene lo suficiente para poder trabajar bien pero pues no es compatible el programa entonces este equipo queda descartado a menos que yo le quite el windows 10 y le pusiera un windows anterior como es windows xp vista cualquiera de las variantes del vista va a funcionar pero bueno para conservar la original y realmente tiene en de alguna forma tiene ciertas ventajas para mí el trabajar con windows 10 aparte de que ya me acostumbre pues yo la quiero conservar así pero pasemos a esta pequeñita esta pequeñita como pueden ver es una la pues muy sencilla muy pues muy práctica para este tipo de trabajo si tiene windows 7 profesional sale solo tiene un gigan ram como lo pueden ver aquí de este lado compañeros tiene solo el service pack 1 y las actualizaciones las tengo eh activadas lo que si hice y esto es siguiendo el consejo que nos da nuestro amigo ruben porque cuando tú te pones en contacto con él y le realizas una compra de este pack de información él te manda este video que estás viendo aquí en este video no lo voy a reproducir todo pero quiero que veas que te explica detalladamente hola que tal les mostraremos como usar tu disco de T1 mecánica ahí está ya lo dijo te va a mostrar como usarlo te va a decir que desactives antivirus ciertos antivirus o mejor los quites yo lo que hice con esta pequeñita fue formatearla completamente sale cuando tú compras este tipo de discos duros en algún otro lugar tienes el problema de que tienes que estar desconectado de internet no debes de tener antivirus y pues más limitaciones aquí yo estoy conectado a internet si yo abro mi disco y me pongo a trabajar a ver cualquier tipo de manual pues tengo la confianza de imprimir porque mi impresora está aquí mi impresora es inalámbrica entonces yo tengo conectada mi computadora a internet y pues fácilmente y con toda la confianza puedo imprimir cualquier documento que yo requiera sale esta parte la vamos a dejar hasta acá ya ya me piqué con el ruedito ya verán esta parte la vamos a dejar aquí pues señores míos ya saben qué es lo que tienen que hacer ya saben dónde invertir ustedes pueden pensar oye Omar esta cosa te salió en un ojo de la cara este monstruísimo de trabajo pesado para trabajo rudo de verdad que no de verdad que no y ojo compañeros por el amor de dios no me pregunten precios en la descripción que viene en la parte de abajo del video les dejo los datos de contacto de mi amigo Ruben ahí ustedes se van a dar cuenta que el equipo realmente no es caro que el equipo realmente le van a sacar un provecho tremendo y me van a dar la razón así de fácil se los digo sale yo le estoy viendo muchísimas ventajas por lo cual yo me interesé mucho en este equipo si y se las voy a mostrar dentro de un momento más debes de tener tu batería llena si en algún momento la vas a ocupar en casa te recomiendo que al tenerla llena y te vas a dar cuenta aquí porque el foquito va a cambiar a verde la retires de la carga para que pongas a trabajar tu batería como debe de ser si tú la tienes conectada todo el tiempo y eso funciona con una lab como esta y con una lab como esta pues las baterías se quedan sin uso no trabajan se echan a perder en pocas palabras entonces que voy a hacer yo porque la tengo conectada pues porque la estuve usando la estuve usando se me bajo mi batería la pongo a cargar y una vez que esté llena la desconecto oye Omar si mi batería está llena la desconecto y tardo en usarla una semana dos semanas tres semanas se descarga no yo tengo poco tiempo con ella pero en el tiempo que la he dejado de usar quizás dos días no he tenido problemas así como la he dejado así la he vuelto a encontrar sale yo no sé si tarde un mes dos meses tres meses yo me atrevo a pensar que sí pero pues una computadora de estas no la puedes dejar de usar tanto tiempo obviamente es para trabajo verdad bueno yo espero haber tocado los temas suficientes tomemos en cuenta también que son equipos de uso no son equipos nuevos si este equipo fuera totalmente nuevo y con esta información pocas personas tendrían las posibilidades de obtener un equipo de estos afortunadamente son equipos que pese a ser usados están en óptimas condiciones así como lo oyen en óptimas condiciones ustedes van a ver en el video de mi amigo Felipe el review externo completo que le hace el equipo no tiene caso que yo lo haga si él ya lo hizo y ustedes pueden verlo con él más a detalle vamos a pasar al interior de esta chiquitina para ver las virtudes y las bondades con las que nos encontramos en procesador en memoria ram y a indagar un poquito más vamos al interior pueden ver estamos obviamente aquí en el interior estamos con nuestro mouse le conecte un mouse externo para no usar el mouse pad que es un poquito pequeño entonces al estar aquí en mi casa pues podemos usarlo con un mouse entonces vamos a entrar aquí yo ya lo tengo abierto y tengo todo este menú este suculento menú a mi alcance sale lo que les decía hace un momento de la diferencia con el disco duro de dos teras y el disco duro que ya viene aquí en la maximus es que viene el diagnóstico diesel sale todo esto incluso aquí vienen programas en el que solamente tú necesitas tener tu equipo de diagnóstico tu interfaz que cumpla con las especificaciones y el protocolo y ya tiene los programas sale esa es una de las grandísimas ventajas sale bueno vamos a regresarnos acá oye Omar no veo aquí los programas de los diagramas los programas que son los más comunes para utilizar donde están los tiene o no los tiene claro que si los tiene sale si quieres abrir un programa y yo espero que me entiendan el pues la inicial no es acrónimo pero es inicial si quieren abrir el primer programa oprimen la tecla M y se va a abrir el programa sale entonces ustedes ya muchos saben cómo utilizar este tipo de programa y bueno aquí está lo puedes tener abierto eh y lo minimizas oye pero quiero yo trabajo mejor que con el otro programa que empieza con la letra A ah bueno pues en tu teclado oprimes la letra A y te aparecerá el otro programa que es este que ustedes ya lo conocen también ya saben muchos cómo usarlo sale entonces aquí se encuentran incluso hay otros dos programas que también en el video que les estaba mostrando de mi amigo Ruben y en la sección de acerca de que se las voy a mostrar ahorita vamos a minimizarlo es aquí aquí están los comandos m a t y d sale esas teclas las van a pulsar estando en este menú aquí para asegurarme de no estar afuera por ejemplo estar aquí y le oprimo las teclas pues obviamente no va a funcionar tienes que asesorarte de darle click acá miren como se lo voy a arrastrar aquí oprimes las teclas y santo remedio oye no entiendo las otras iniciales vamos a darle la tecla D y la tecla T vamos a darle la tecla D nos va a abrir otro programita que mucha gente utiliza también ahorita está un poquito lenta la máquina por una razón muy simple estoy grabando le estoy exigiendo un poquitito ya vieron no voy a abrir el otro programa porque con este programa que estoy grabando le estoy exigiendo mucho entonces ustedes ya me captaron la idea verdad compañeros vamos a cerrar nuestros programitas de lectura de diagramas vamos a esperar a que cierre ok vamos a pasar a ver las bondades del equipo vamos a salirnos de aquí también puede ver aquí que hay cursos de cerrajería de cerrajería de programación este cursos en video no de verdad que ay es mucho mucho lo que contiene cuando el señor Rubén me dijo que traía mucha información yo dije pues si es mucha pero no tanta o sea de verdad son unas grandísimas ventajas sale me voy a salir de aquí y vamos a entrar a esta parte aquí donde quiero que vean que este equipo viene con un windows 7 ultimate service pack 1 sale es un sistema operativo de 32 bits compañeros si trae un procesador intel core 2 duo sale a 1.6 giga hercios una memoria ram de 2 gigabytes sale a que quiero llegar con esto no crean que es una core i7 una core i9 de última generación es un equipo que tiene lo necesario para poder trabajar sale el equipo que yo estoy utilizando para grabar mi pantalla es el mismo que ocupo para editar mis videos créanme que es un programa muy pesado incluso a mi laptop en la que yo he estado trabajando en la gris le cuesta trabajo le cuesta trabajo y esta no se rajó y me mostró lo que yo quería enseñarles a ustedes sale bueno para finalizar este video de aquí dentro de nuestro equipo voy a finalizar dejándoles los datos de mi amigo Ruben Mariscal donde entramos aquí en Google nos metemos en el buscador ponemos tecnología compartida y la primera opción nos va a traer aquí compañeros sale aquí vienen los números de contacto sale que son estos dos estos dos aquí pueden ver la variedad y las bondades con las que ustedes se van a topar al comparar o al obtener cualquiera de estos equipos sale aquí viene su información de contacto entonces nos podemos ir aquí a la sección de contáctenos vamos a esperar a que abra ahora llenas estos campos y listo yo no ocupe esta opción si yo ocupe estas opciones de aquí pero pues bueno puedes dejarle aquí tu correo tu teléfono tu mensaje y ellos por cualquiera de estas dos vías te van a contactar créeme que lo hacen sale compañeros bueno yo creo que esta ocasión es todo estoy terminando estoy dando por terminado este vídeo para pues despedirme de ustedes sale bueno yo me despido compañeros yo les mando un gran saludo un fuerte abrazo y hasta la próxima